Subtitulado por Jnkoil 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 es el mejor cinturón con poderes. Y es muy cómodo también. Venciste nuestros poderes, pero son tan cool. Solo lo dicen ustedes. Y eso lo escuché de mi pequeño espía Bot. Él grabó todo. Los nuevos poderes que Robot en Pijama nos ayudó a encontrar son increíbles. Durante el día, durante la noche, mi poder es el mejor. ¡Oh, sí! Es el mío. A tanta presunción, me ayudó a crear mi mejor plan. ¡Qué bajo! No es así. Hice que Robot los atacara para poder ver sus poderes en acción. Ya después, solo necesité mi cinturón todo en uno para vencerlos para siempre. ¡Súper fuerza de Gecko! Es inútil. No sirve de nada. ¡Ahhh! No puedo creerlo. Romeo ganó. ¡Oh! ¿Qué dijiste? Descuida, amo. Lo grabé con el micrófono que está integrado a mi cinturón. ¡Romeo ganó! ¡Ah! Música para mis oídos. ¡Pueden llamarme Romeo el Grande! ¡Ah! ¿Qué vas a hacer ahora? Aún no he pensado en eso. Yo, ah... ¡Romeo ganó! Tocaré mi rap de la victoria de Romeo en la radio. Pondré banderas impresas con mi rostro y, ah... Haré batas de laboratorio para que todos se parezcan a mí. Tú averigua. Yo ayudo a Ululet. ¡Lagartija! ¡Me alegra que me acompañes! ¡Pero tengo que balancearme! ¡Oye, vuelve! ¡Wow! ¡Él puede verlo todo desde aquí! ¿Cuántos jugadores tienen? ¡Te cuida! ¡Lo tengo! ¡Lo lamento! ¡No iré a ningún lado! ¿Ah? ¡Buah! ¡Ja, ja, ja! ¡Definitivamente no irás a ningún lado! ¡Aún no! ¿Listos, niñalinos? ¡Quiero la mancha pegajosa! ¡Sí! ¡Sí! ¡No vamos! ¡No es justo! ¡Desde aquí puedes ver todas las calles! ¡Los jugadores! ¡No tenemos oportunidad! ¡Tienes razón! ¡Ululet! ¡A la izquierda! ¡Ah! ¡Ululet! ¡Nadie vence al Club Ninja Lino! ¡Somos el mejor equipo que hayan visto! ¡Ah! 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 ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Ah! 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 Lo lamento, chicos. Lo intenté, pero me vencieron. ¡Pero hay que detenerlos! ¡Están manchando todo! Sí, ya lo noté. ¡No podremos ganar sin ti! ¡Pero no esconderse ladrones en pijamas! Para encontrarlo no tendremos problemas. ¡Listos para rendirse, eh! ¡No nos rendiremos por algo que no hicimos! ¡Mira eso! ¡Esos malvados ninjas! ¡Los llevaré ante la justicia! ¡No tan rápido! Primero, hay que averiguar por qué lo hicieron. ¡Esperen! ¿Y si el ninja nocturno lo hizo para mantenernos ocupados? ¿Y distraernos? ¡Sí! ¡Y poder hacer lo que quiera sin que ninguno le estorbemos! ¡Oh! ¡Tal vez el ninja nocturno creyó que puede hacer lo que quiera sin que ningún héroe le estorbe! ¿No fue lo que dije? ¡Listos! ¡Vamos a atrapar a los malos! ¡Ah! ¡El estilo armadilan! ¿Y si mejor vamos por el estilo... ...menos destructivo de Super Flash? ¡Ajá! 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 ¡Bueno rodante! Oye, cuidado con la estatua Pronto se erguirá orgullosa mostrando a toda la ciudad al más grande ninja de todos Y exactamente cómo planeas moverla Ni yo tengo fuerza para levantarla Eso es porque no tienes dedos, ninja Mira cómo quitamos ese tonto cuartel del camino Y lo reemplazamos con mi estatua ¡Ninjalinos! ¡Ya! ¡Ocución! 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 ¡Cat Boy! ¡Toma los controles! ¡Lo tengo! ¡Alas de bote, vecino! ¿Los insectos en pijamas? Creí que los ibas a encerrar por robar esos cómics Pero ya sabe que nos inculpaste ¡Devuelve eso al museo enseguida! A este museo antiguo inició Pero ya no podrían volver a hacer... ¡Esto! ¡Manchas fuera! ¿A dónde va? ¡Lista de búho! ¡Por todas mis plumas! ¡Están por doquier! ¡Eso también es del museo! ¿No se ve mucho mejor ahora? ¿No? ¡Claro que sí! ¡Miren esas formas con tanta gracia! ¡Piensen en la habilidad que se requiere para rebotar una mancha así! ¡Las cosas del museo! ¡Los ninjalinos las pusieron por toda la ciudad! ¡Le lanzarán manchas a todo! Será la mejor manchificación voladora y con rebotes del mundo Su escuela ya no visitará ese aburrido museo Sino que vendrán a admirar las increíbles manchas que son mías ¡Mías! ¡Mías! Eso suena a una terrible visita escolar, amigos ¡Descuiden! ¡No lo hará! ¡Soy el mejor! ¿No? ¡Tú vuela atrás él, Lulule! ¡Catboy! ¡Tú corre! ¡Y yo...! ¡Oído, pelino! ¡Vayan a la montaña misteriosa y sigan el plan! ¡La montaña misteriosa! ¡Van a ir ahí! ¡Todo es parte del plan! ¡Pero las manchas van hacia allá! ¿Cómo sabes que es un plan? Por lo que oí ¿Qué oíste? El ninja nocturno dijo el plan Puede significar lo que sea Ven, definitivamente traman algo en la montaña Tienes que ir tras ellos ¿Yo? Pero... Yo debo correr tras las manchas Ulule te enfrentará al ninja nocturno en el aire Y solo quedas tú para averiguar qué traman esos ninjalinos Ok, eso creo ¡Súper velocidad! ¡Súper alas de púho! ¡Aquí vamos! ¡Woohoo! ¡Serpientes sigilosas! ¡Ellos seguirán al villano mientras yo sigo a sus secuaces!